¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de la Liga MX Femenil. Se trata de la jornada número 11. Gracias por acompañarnos en la señal de Foxport. León contra los Gallos Blancos por el ascenso en la tabla general. ¿Cómo sale este día la fiera? Con Ángeles Martínez, Claudia Anguiano, Liliana Magaña, Brenda Díaz, María Gordillo, Madeline Delar, Colosoro Cuevas, Lixi Rodríguez, Ruth Bravo, Mariana Larroquete y Daniela Calderón, dirigidas por María Gutiérrez. Bueno, ahí está el once titular de la fiera, décimo lugar en la tabla y Fernando, el once de Querétaro. ¿Qué tal, Iris? Con Marta Alemani, con Fátima Cortés, Jimena Ríos, Alondra Camargo, Carla García, Scarlett López, Jazmín Enrigue, Maritza Maldonado, Lía Morán, Lady Ramos y Fabiola Santamaría, dirigidas por Carla Rossi. José León contra los Gallos Blancos. Cronómetro listo para que tú puedas emocionarte en los siguientes 90 minutos en la Liga MX Femenil. Y dice, pégale, la pelota ya rueda del lado de la fiera desde un primer envío anguiano. Las acciones colectivas, qué elegancia para salir jugando desde atrás muy bien, finas. Las jugadoras de León Balón, filtrado hacia la presencia de Calderón, la capitana puede servir. El acompañamiento de Erixi Rodríguez, la pelota todavía con Lucero Cuevas, el disparo. Por fuera de la red, una vez más, la número ocho, terminando una gran acción ininterrumpida desde Ángeles Martínez. A destacar. Inicio de ida y vuelta, ¿no? Por lo menos se agradece la postura de los dos equipos. Entre Erixi Rodríguez y la número dos, Fátima Delgado de Querétaro. Solamente por ahí la silvante se fijó bien si el estado físico estaba bien. En la número dos te dejo. Nuevo centro de Querétaro alcanza a golpear el balón. La central de la fiera recupera la pelota por la derecha, Querétaro, a otro centro con García. ¡Ay, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Gallos Blancos! Maritza Maldonado, la número once, levita y hace una extraordinaria acción con potencia, con fuego, con fuerza y la pone inalcanzable para la guardameta después de rescatar un balón que parecía no peligroso. Gran aproximación. Uno por cero. Gana Gallos Blancos a León. Un poquito la cara o elevar a la calidad. Buen gol de Maritza Maldonado. Gran anotación de la número once y ahora también la pared irrumpiendo una vez más, la pelotita queda suelta, no había marca, no había marca sobre Maldonado, otra vez Natalia León. No se perdonan ni esas, de nuevo cuenta estaba ante la posibilidad de la número once de Gallos Blancos, como dices, no había nadie, absolutamente ninguna marca estaba ahí respirándole en el oído, pudo haber definido, ¿no? Aquí la producción nos va a regalar precisamente ese momento, formidable ese centro de Delgado, pero pues llegó un poquito tarde ese balón. Su parte defensiva, su parte ofensiva y por supuesto ese medio campo. Me gusta el regreso de Yasmín Enrique porque es una de las líderes de este equipo. Escuela de Escuadras que hay equilibrio, cuidado, ya Leidy Ramos, problemas por atrás, el disparo de Querétaro, Edma Santa María. En el disparo, pero también insisto, lo que hace Leidy Ramos, la diferencia que marca la número trece en cuanto se colocó entre y o detrás de las centrales, es visible, digo, va y atemoriza, chica, presiona. Ángeles Martínez le gana el balón en una zona donde está prohibido y ahora sí se puede hablar de una deficiencia en la defensa de León con claridad, ¿no? Y esa presión que hizo Querétaro, ¿no? De reconocerse, va vueltas y vueltas, también como cualquier director técnico, Paco Montes, una estratega de mucha pasión, así vive los juegos. El equipo visitante, una jugadora de Carla Rossi, precisamente ya está ingresando la gente de los servicios médicos de Gallos Blancos para revisarla. Y bueno, pues hay tarjeta amarilla para la número dos, precisamente de las fieras, Claudia Anguiano es el segundo cartón hepático del partido, el primero para las fieras. En la línea de volantes, donde Madeleine Pasco revira el balón hacia Brenda Díaz, que también tiene la responsabilidad de ascender constantemente. Ahora en la número siete, también se incrusta entre líneas la devolución, Lucero Cuevas puede pegarle, ya se quita la marca, alguien que dispare, la Roquette cae como pinos de boliche. Las dos centrales de Querétaro y la Argentina y se duelen, no se duele más la jugadora de Querétaro, Natalia, que la Roquette. Sí, Carla García es precisamente la que impide que llegue a esa, pues esa barrida precisa. Ahí estaba Lucero Cuevas con ese servicio. Estaba por tomar la bola Lady Ramos, que con esa velocidad y desequilibrio que tiene, podía hacerle daño a la cabaña de Ángeles Martínez. Y ahora intentan ello con la Roquette, que cae y exige la pena máxima. También la afición no la concede. Grita la afición a Buchea presionando. Creo que sí. Y ha habido opciones para la Roquette. Nosotros estamos listos para que tú disfrutes y así comienzan los segundos 45. Iris Cisneros en la narración, Natalia León, Fernando Ceballos en comentarios. La Roquette irrumpiendo todo, la Argentina que tiene inspiración. Del lado derecho del equipo de la fiera, Lucero Cuevas peinando el balón de pecho y al suelo. Dani Calderón y ahora a atacar. Vamos a verla, fiera, lúcete. Equipo Esmeralda, un centro que no alcanzan a cortar, pero todavía sigue la esferica al interior del área con daño, con peligro. Abandonó el terreno de juego al final de cuentas, pero es ello lo que se necesita. El factor sorpresa, esa jugadora que al instante de tomar el balón tenga visualizado qué hacer de primera intención. Adrián Martínez, por cierto, ahí en el palco, que hablábamos, no aparecía por suspensión. Sí, así es, lo suspendieron. Digo, para los que no nos escucharon al inicio de esta transmisión, fue expulsado en la última jornada cuando enfrentó, te dejó. Tiro de esquina y allá en el vuelo alcanza a rozarlo Mariana. La Roquette, una vez más, la número 10, el puñetazo de Marta Alemani. El disparo desde ahí, no había guardameta. La inclinación del cuerpo es compleja, ya estaba cayendo Linda Bravo. De hecho, tal ángulo es para poder disparar, para encontrarse con el balón. Y es así como, una vez más, llega León, Natalia. Sí, por supuesto, vía balón parado, creo que es una muy buena alternativa para un León que sí ha intentado, que sí ha sido incisivo, pero no lo ha encontrado de manera clara porque Querétaro se está parando muy bien. Desde el palco, la estratega de León lo expulsaron en la jornada pasada cuando León enfrentó a Bravos de Juárez. Porre está reclamando. ¡Cuidado, la Roquette! Ahora la intenta con una precisión extraordinaria, con una intención fastuosa de marcar un gran con una parábola que apenas si pasa por un lado. Pero ya León está recargando la opción de anotar con individualidades. También hay cierto desvío. Si no me falla la mirada, no sé. Quien sabe llegar muy bien, muy bien a primer poste, desmarcarse de manera extraordinaria y en segundo palo, por supuesto, dejando a Lucero Cuevas, luego el disparo desde atrás. Y se diluye con facilidad la intención de León de buscar las primeras acciones de fabricación. Se sigue contando la historia, Gallos Blancos con Lady Ramos, asociándose muy bien en el tiro de esquina. Luego el centro, cuidado, ahí aparece el testarazo. De palomita, lo busquen, era muy difícil, Fernando, en una zona donde ya estaba tanto su compañera como la propia defensora. Al final, pues concluyen con otra acción en la cual solo se estampa por fuera de la red. Sí, es que no encontró a alguien. Han estado imprecisas, ¿no? Las delanteras de Querétaro, tanto Lady Ramos como Santa María Tedeje. ¡La Roque con el disparo! ¡Cerca del poste! Avisa una vez más la argentina Natalia León. ¿Quieren el empate las jugadoras Esmeraldas? Quieren el empate, tienen los recursos y es la jugadora que más ha aparecido. La número 10 que hace valer precisamente el número que tiene en su espalda. La Roque que hace, pues... La que está cayendo. El Club León ante lo maniatado que se siente el equipo. Ramos Leidia, ¡qué salvada extraordinaria la barrida allí de Brenda Díaz! ¿De dónde sale el reflejo de la número 5? Y por supuesto, el regaño, el regaño de Brenda. ¡Qué pelota tan compleja! Alcanza a pegarle con la parte externa de la rodilla. Y se va a llevar tres puntos de oro el día de hoy, ¿eh? Y es allí donde Priscila Eritzel Pérez dicta el final del partido. ¡No! ¡Ganó Querétaro 1 por 0 con tanto de Maritza Maldonado!